Como río al mar, a ver qué les parece. Música Solo el viento y tu recuerdo, te da armonía en tu seno. Psicologías más que inversas, que amarías con los sueños, es mi esperanza, es mi deseo. Tú no estás aquí a mi lado, te confieso que te extraño y que olvides el pasado. Que me encarga tu presencia, la igualdad de la inocencia, me hace falta tu presencia. Solo estando junto a ti, podré ser feliz. No me resigno a perderte y a vivir sin ti. No existe nada en la vida, más que tú. No existe nada en la vida. 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 No existe nada en la vida.